Hola, hola amigos del Frandi, bienvenidos una vez más. El día de hoy me encuentro con María Gabriela Pichoni, una vocera de Partai, el mejor festival de música electrónica acá en Latinoamérica. Eso es un compromiso, ¿no? O sea, el mejor festival de música electrónica. Bienvenida al Frandi, María Gabriela. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es un compromiso bastante grande que tenemos. Hoy en día nos consideramos uno de los festivales más grandes de Latinoamérica por la capacidad de gente que captamos y también los DJs y la magnitud que llega a la Isla de Margarita. ¿Qué crees tú que hace de este festival el mejor festival? ¿Qué tiene de diferente Partai al resto de los festivales de música electrónica? Bueno, mira, yo creo que en Latinoamérica no se congregan los tipos de DJs que vienen a nuestro festival. Este año tuvimos a Joseph Capreatti, Marco Carola, los Martínez Brothers. Primera vez para Joseph y para los Martínez. Y la receptividad estuvo bastante buena. El Partai Margarita Weekend fue hace más o menos un mes que ustedes ya han tenido la oportunidad de estudiar la receptividad del público. ¿Qué te ha parecido? Bueno, mira, cada año vamos evolucionando. Más gente viene al festival. Creo que durante los días del festival fuimos tendencia en las redes en Venezuela. Asistieron aproximadamente 3.000 personas y siempre en las redes nos damos cuenta cómo nos responde el público. Están contentos y orgullosos de que es un festival de producción totalmente venezolana. Y bueno, las dificultades que existen en el país de repente hacen que la gente no sienta que puede pasar este tipo de espectáculos en el país. Pero lo logramos y creo que todos estamos orgullosos de eso. No solo de venezolanos, sino también de extranjeros que vienen a Venezuela, específicamente por el festival, ¿no es así? Claro, este año tuvimos la oportunidad de recibir a gente de Alemania, Chile, Panamá, Italia, Colombia. Vino gente de todo el mundo. ¿Qué tal han sido los comentarios de esas personas que vinieron para el Partai? Están encantados. No solo por nuestros paisajes en la isla de Margarita, sino por las mujeres. Y porque la vibra es bastante buena. La gente es bastante activa. Exactamente. Comentaste a alguno de los DJs que estuvieron en esta edición del Partai. ¿Cuáles crees tú que fueron los que más les gustó el público? Mira, los tres tuvieron muy buena receptividad. Pero creo que los Martínez Grover fueron los que sin duda hicieron la mejor noche. Fueron los comentarios de las personas que estaban ahí, tantos compañeros como el público en las redes. Y creo que algo que fue bastante simbólico fue que el After Party que se hizo el último día estuvo con Marcos Carola y los Martínez en un back to back. Y la gente quedó encantada con ellos. Mira, la gente dirá que Partai es como que solo fiesta, pero no es así. También apoyan una buena causa. Que me gustaría que fueras tú misma quien le hablara a la gente del Farandí sobre esto que ustedes apoyan. Bueno, cada año intentamos aportar y retribuir a nuestro país. Este año tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta con 400 niños de la comunidad de Playa del Agua. Y también tuvimos contacto con una casa hogar y con protección civil. Donamos alimentos y también utensilios necesarios. Y esperamos cada año poder hacer un aporte más grande. No solo a nivel turístico, que obviamente nuestro festival atrae muchas personas y hace que la isla se active. Pero también crear algo más grande, algo más allá de lo que estamos haciendo ahorita. Poco a poco iremos avanzando. Ahorita que hablas de avanzar, ¿cuáles serían los próximos festivales de Partai? Próximamente, como productora de Elite, tenemos el Lamu y luego tenemos la... El Partai aniversario es el que tenemos. Y el año que viene otra vez nuestro Partai Weekend. Por ahí escuché que estaban pensando en hacer una fiesta a Partai en Canaima. ¿Es eso cierto o no? Bueno, mira, siempre lo hemos tenido como meta. Es un sueño. Estamos trabajando en que se realice. Bueno, en mitad, para terminar ya. Tú misma, a toda la gente del Farandia, a seguir a Partai en Instagram y a Delete Producciones. Claro, nos pueden seguir como Delete Producciones y también en todas nuestras redes Facebook, Instagram y YouTube como parrobapartai. También tenemos nuestra página que es Partai Festival. Y síganos para que estén pendientes y al día de los eventos que vamos realizando, del line-up que vamos a tener el año que viene. Y bueno, para que nos dejen su comentario. Gracias por la visita. Para ustedes, Víctor González. 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 Víctor González.